Atracción Acción de atraer Fuerza que tiene una cosa para atraer a otra o hacer que se le acerque Interés que provoca una persona o una cosa y hace que alguien se sienta atraído hacia ellas Persona, animal o cosa que atrae o provoca interés Puesto, mecanismo o actuación que forma parte de un espectáculo o lugar de diversión Suscríbete y dale a like para más vídeos